Música Herida, llevo mi alma en mi tristeza Buscando entre la sombra va mi herida Consuelo al dolor que tu dejaste Alivio al desamor que tu me diste Consuelo al dolor que tu dejaste Alivio al desamor que tu me diste Música Como me hiere Y sufro al saber que te amo tanto No vuelvas por favor a herir mi vida Que tengo el alma enferma por quererte No vuelvas por favor a herir mi vida Que tengo el alma enferma por quererte No vuelvas por favor a herir mi vida Que tengo el alma enferma por quererte No vuelvas por favor a herir mi vida Que tengo el alma enferma por quererte No vuelvas por quererte No vuelvas por quererte No vuelvas por quererte